Hacer un balance de la sexta edición del Festival Internacional de Circo que podemos, sin miedo a equivocarnos, a calificarlo de éxito rotundo. Es un éxito rotundo al haber tenido un 7% más de espectadores que la edición anterior. Eso supone la consolidación total y completa de este Festival Internacional que se convierte en una cita inedulible de las artes circenses y que durante seis días ha aglutinado en Ávila más de 160 actividades con 10 espectáculos que tenían su presentación en España en el Festival Internacional de Circo y yo creo que, sin duda, ahora que concluyen esos seis días, ha sido Ávila el centro de las artes circenses a nivel mundial. Es la quinta edición también de la Escuela Europea de Artes Circenses. Estamos, francamente, satisfechos por el impacto que ha tenido desde un punto de vista también de redes sociales, de medios de comunicación, de televisiones, de ámbito nacional, por supuesto, los locales que han hecho una labor fantástica, los medios de comunicación locales y que se cuantifica en 3,3 millones de impactos lo que ha tenido Ávila. Para Ávila supone un beneficio extraordinario este Festival Internacional de Circo. Sin duda, nos hemos ganado por méritos propios los abulenses, con su capacidad de acogida, con la implicación de su ayuntamiento y con el compromiso, por supuesto, de la Junta de Castilla y León, una séptima edición que difícil será, pero lo conseguiremos, como en el circo, más difícil todavía seguirá aumentando estas cotas de calidad, este número de visitantes y esa proyección de Ávila. Ávila, una ciudad patrimonial, una ciudad que se ve conquistada por este Festival Internacional de Circo y que ha visto, sobre todo, en esos nuevos espacios que se han incorporado, el colegio de arquitectos, la sede del colegio de arquitectos, el parador de Ávila y la sede de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, el convento de Santana, han tenido un 100% de asistencia, lo cual es un dato muy significativo de cuál ha sido el éxito de la incorporación de estos nuevos espacios. Se ha incrementado también la venta online, fundamentalmente nuestro mercado emisor sabemos que es Madrid, que ha sido el preponderante junto también a Extremadura y el resto de Castilla y León, pero lo que es más importante, que me refería anteriormente, es que el visitante va a volver a Ávila, ha vuelto con un pretexto muy importante que es el Festival Internacional de Circo, pero los palacios, las vías públicas, las carpas que se han instalado en nuestras calles y plazas volverán a recibir a esos visitantes en una vez posterior, porque es una proyección también de Ávila como ciudad de eventos, como ciudad cultural, como ciudad patrimonio de la humanidad. Hoy la consejera de Cultura y Turismo ha tenido también la oportunidad de hacer un balance, de hacer una valoración muy positiva, la Junta de Castilla y León va a seguir apoyando el Festival Internacional de Circo, quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Ávila, pero también a las entidades privadas que se han implicado en un ejemplo creo que muy edificante de colaboración público-privada y también quiero hacer una referencia al aspecto social del circo. Tenemos el circo social que ha llegado a las residencias públicas y privadas y ha permitido también a muchos mayores, a muchas personas mayores, disfrutar de este Festival Internacional de Circo. Hemos incorporado también espectáculos de accesibilidad universal que han incorporado el lenguaje de signos dentro de nuestros patronos, de nuestros mecenazgos, también tenemos el de la Fundación ONCE y por lo tanto es un festival internacional de circo enfocado a las familias, pero enfocado también es de todos y para todos, por lo tanto también ha cumplido esa premisa de ser un circo de carácter universal. Decía que la colaboración público-privada ha tenido su consolidación a través de esa esponsorización privada y también de los partners privados, qué mejor partner privado que la hostelería abulense, que ha abierto en estos espectáculos con narices, que se ha implicado, que ha tenido sin duda una actividad muy interesante, que los hosteleros se muestran muy agradecidos a la Junta de Estad de León, a este ofrecimiento, pero también ha habido una parte muy importante de implicación. Por lo tanto yo creo que estamos sin duda ante la mejor edición de todas las celebradas del Festival Internacional de Circo. Quiero agradecer también como delegado territorial de la Junta a todo el equipo que ha llevado a cabo con Blanca Arevalo a la cabeza la ejecución y la planificación del Festival Internacional de Circo. Esto no es fruto del trabajo ni de uno, ni de dos, ni de tres días, es de todo el año y por lo tanto el éxito es suyo, es de Blanca, es de Enrique, es de todos los que forman parte de la Fundación Siglo y también de la Dirección Artística y en resumidas cuentas de toda la Junta de Castilla y León que se vuelca y que se implica y que ve con satisfacción como esta inversión, no es un gasto lo que hace la Junta de Castilla y León, esta inversión pues va a tener, lo está teniendo ya su retorno a medio plazo, a largo plazo y habilidad se ha ganado, repito, por méritos propios, el tener una séptima edición mejor que la actual e irnos superando con una clave que yo creo que es la clave del éxito, que es sin duda una programación acertada, una programación sugerente, una difusión en los mercados emisores naturales muy intensa y que ha tenido este éxito que ahora puedo presentar.